¡Hola, papacito! Ok, esto se lo dejamos de tarea, güey. ¡Esto es homework! ¿Esto qué es? ¿Qué? ¡Esto es un papi chulo! ¿Eso se ve? ¿Y lo pongo yo? Ok. Ok, vamos a entrenar el fútbol. Graba, graba. ¿Qué? ¿Ya está grabando tú? La gana de la chica. Aquí están las pinchas. ¿Qué más? Pero... Mi, mi abuelo... ¡Gol! ¡Nicol! ¡Gol! 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 ¿Qué más? ¿Quiénes son los famosos? ¿Quiénes entre seis? ¿Quiénes entre seis? ¿Quiénes entre tres? ¿Famous? ¿Es famous, Lena? ¿Tú? con ello la ciudad oigan y el pecho no me entiendo no me entiendo no me entiendo no a ver voy carlos carlos ve pero un lugar grande un lugar grande ahhh quichanita quichanita ah vayas vayas oh mentira a la presentación bye 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 Ragnas, I love you.